De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Los integrantes de la Comisión Tercera dieron vía libre a varias iniciativas de ley que buscan el bienestar de los colombianos por medio de la estampilla Pro Universidad del Chocó, las transferencias monetarias de atención social y el fortalecimiento de la comercialización de productos del campo y la industria colombiana. El periodista Billy Val Beltrán nos cuenta más información. La primera iniciativa discutida y aprobada en primer debate fue la 382 de 2020, la cual fomenta la calidad educativa en la Universidad del Chocó, aumenta su cobertura, combate la deserción estudiantil y aumenta la permanencia. Así lo expresó su ponente, el senador por el Partido Liberal, Rodrigo Villalba. Este es un proyecto de ley que tiene varias características. Es corriente porque es de una estampilla para una universidad que es propio del trámite en la comisión, que lo hemos hecho desde la Universidad Nacional de Colombia hasta la universidad de todos los departamentos. Y tiene la particularidad en este caso, que se está haciendo con unos departamentos que tienen un índice de pobreza más grande del país, como es el Chocó. Entonces aquí lo que se busca es renovar y adicionar la estampilla para la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. ¿Cuál es el objeto? Mejorar el acceso, cobertura, aumentar la permanencia, combatir la deserción estudiantil. El segundo proyecto fue el 089 de 2020 Senado, por medio del cual se establece un marco general para las transferencias monetarias de atención social en Colombia. La ponente, Emma Claudia Castellanos, senadora por el Partido Cambio Radical, manifestó que se debe replantear las estrategias para cimentar las bases del desarrollo sostenible y derribar las brechas de desigualdad. Debemos también llevarnos a replantear continuamente las estrategias y acciones para cimentar las bases del desarrollo sostenible, que incluye derribar las brechas de desigualdad y reducir los niveles de pobreza. En este sentido, la lucha contra la pobreza debe ser considerada como una obligación nacional, que movilice a todos los que estamos en esta ardua labor y que no se queden ayudas temporales, caritativas, que muchas veces van a generar una dependencia al Estado, lo que incrementa la situación de vulnerabilidad. Considera entonces que la población colombiana requiere medidas de largo plazo, con enfoque de emprendimiento, la productividad, la educación y que realmente favorezcan a romper con esos ciclos de pobreza en los hogares. Finalmente, fue aprobada la iniciativa 260 de 2020 Senado, la cual busca que se adopten disposiciones para fortalecer la comercialización de productos del campo y la industria colombiana. Suponente, el senador Richard Aguilar, por cambio radical, manifestó que este proyecto crea un sentido de pertenencia e identidad. Bueno, este es un proyecto muy sencillo que lidera la bancada de cambio radical, especialmente liderado por mi compañero José Luis Pérez de la Comisión Segunda, que quiere generar un poco más de idiosincrasia de identidad. Lo que queremos es crear un sello de certificación para que se identifique todos los productos fabricados, producidos, valga la redundancia, en nuestro país y pues que se genere una identidad y un incentivo para su adquisición. La justificación rápidamente es crear un sentido de pertenencia, crear identidad y pues que toda persona, sea colombiana o extranjera, que compre el producto, pues se sientan orgullosos que acá este proyecto fue hecho gracias al trabajo de los colombianos y al esfuerzo de todos ellos. En podcast, Voces del Senado, Billy Valbeltrán.